Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y el gobernador Ricardo Alvarado Vestene presidió el Consejo de Seguridad Ampliado que se realizó en el municipio de Arauquita, convocado luego del asesinato de la líder comunal María Montero. A esta reunión participaron también los siete alcaldes de los municipios. Las autoridades realizaron un Consejo de Seguridad Ampliado en Arauquita para esclarecer la muerte de la líder comunal asesinada, al parecer, por una banda binacional. Hay que hacer control en los diferentes sitios, en la entrada a Arauquita, en la entrada a diferentes partes del departamento. Y una vez, en los espacios públicos, control y registro. Para eso se va a desplazar el grupo especial migratorio. En Arauquita se incrementará el pie de fuerza para este municipio fronterizo. Lo cual pues le estamos haciendo frente a esta situación y vamos a continuar haciéndole frente a esta situación que lamentamos, pero que vamos a venir reforzando con dispositivos más amplios de seguridad focalizados contra todos los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región. La Administración Municipal de Arauquita recomendó no contratar personas de nacionalidad venezolana. En eso vamos a implementar una serie de medidas donde debe haber un compromiso por parte de toda la ciudadanía de no contratar mano de obra venezolana en fincas, en establecimientos comerciales y de igual manera que la población no consuma los productos de contrabando que se comercializan de origen venezolano. Los comunales esperan que este crimen no quede en la impunidad. Los argumentos que nos da la fuerza pública, tanto el ejército, la policía, es que está en proceso de investigación y que en la medida que vaya avanzando la investigación, en esa medida se nos va a dar a conocer. El Grupo Especial Migratorio llegará a Arauquita a realizar los diferentes operativos en esta zona de frontera.